¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Rubén Mendoza aquí de Globongraps y bienvenidos a un nuevo video resumen semana donde les enseñamos un poquito todos los trabajos que hacemos aquí en el taller. Vamos enseñándoles poco a poco un poquito de los proyectos que tenemos pendientes. En entrada tenemos este maravilloso Mercedes-Benz C63 AMG, se forró en vinil negro mate, y la verdad es que esta bestia quedó increíble. Increíble, me encantó este coche, muchísimo muy agresivo. Por acá tenemos un Audi A3, el cual hicimos el Grab aproximadamente hace como dos años, que no nos falla la memoria, y vieron nada más a que le cambiáramos el techo para hacerlo en vinil negro brillante. De este lado tenemos la pequeña bala Audi RS3, al cual le aplicamos un P-Petition Film a todo el frente del vehículo. A ver si a lo mejor lo podamos llegar a ver, si aquí creo que se alcanza a notar un poquito la línea, a partir de aquí y hacia el frente. Todo está cubierto en una película de uretano transparente que ayuda a proteger pilritas en la carretera, todo ese tipo de cosas. Por acá tenemos el Dodge Charger, vas a poner unos ojitos de cars al frente, lo cual también se va a ver muy muy bien. El Cupra, a este le vamos a hacer unas modificaciones en el lip frontal, que tiene aquí pintura. Entonces vamos a esta partita de aquí a hacerla como blanca, junto con esto de aquí, hacer una modificación, se va a ver. Se ve bonito. La Gaña, saluda a la cámara. Se esconde el wey. Por acá tenemos el Mini Countryman, también hicimos un Full Grab en negro mate. Se ve súper padre, con detalles en negro brillante en todo esto, todos los cromos, las franjas en negro con un poquito de dorado, así como dorado en los calipers y negro brillante en los rines. La verdad es que se ve súper súper bien. Por acá tenemos nada más y nada menos es que el Chevrolet Corvette, es que es el lado del coche. Yo creo que este, este en lo particular, es el Corvette con los interiores más bonitos que he visto. Ya hace un tiempo me había tocado un Corvette con los mismos interiores, antes de que empezáramos a grabar los videos, y a partir de ahí la mayoría de los Corvettes que me habían llegado no traían interiores tan bonitos. Checa nomás, está como fibra de carbono mate. Los asientos todos rojos, obviamente cientos de cubos, la piel, la consola. Realmente este coche es un sueño. Se le va a hacer lo que es el alerón, los retrovisores, el negro brillante, así como los emblemas en plastidip. De este lado tenemos la Ford Edge, vamos a hacer pintura de rines y de calipers. También ya casi está, está quedando. MW-Serie 2, pintura de calipers, polarizado y también le vamos a poner el Preputation Film. Creo que este empezamos a poner el día de hoy por la tarde. Por acá tenemos avance con la Silverado, la cual ya está completamente desarmada para hacer la pintura general. Como pueden ver ya bajamos el motor. Ya los interiores están completamente, completamente desarmados. Ya no tienen la caja. Acá tenemos ya el fondo de relleno con un poquito de lijado lo que es la caja de la pick-up. Aquí tenemos uno de los aplicaderos que se está trabajando. Se va quedando, va a quedar más bien, muy, muy. Ahora bien, se van a preguntar, oye, ¿por qué no vimos el proceso de estos coches? ¿Por qué no vimos mucho del proceso del 63? ¿Por qué no vimos mucho del proceso del Mini Cooper? Pero les ofrezco una disculpa. Lo que pasa es que la semana pasada yo tuve vacaciones, no alcancé a grabar. Entonces los coches ya están terminados y nadie en la oficina se le ocurrió agarrar una cámara y grabar un poquito. Hay videos leves, muy, muy, muy escueto. Lo vamos a poner a continuación. Disculpenme, pero pues aquí está lo que hay. Bueno, ya tenemos algunos amantes con los proyectos de la semana. Llegó la Porsche Cayenne atrás de mí. No, mentira. Porch Macan. Le vamos a aplicar un Paint Potential Film al frente. Va a quedar muy, muy bien. Acuérdense que Paint Potential Film es un vinil transparente que se pone al frente del vehículo como una especie de antifaz que ayuda a que se prevenga de golpecitos en la carretera y todo ese tipo de cuestiones. Entonces ya está aquí lista. Le vamos a aplicar un Paint Potential Film. Y va a quedar muy, muy... Pues banda, ya es un nuevo día aquí en Globongraps y ya tenemos más trabajo y ya llegó agendado. De entrada tenemos el Audi S6. Este día vamos a aplicar un Paint Potential Film. Ha llegado mucho Paint Potential Film en estos días, gracias a Dios. Y de este lado tenemos otro Mini. Un Mini Country. No, Country no. El Country es este, perdón. Este es nada más un Cooper S, en el cual vamos a repetir más o menos la técnica de aquel. Vamos a aplicar negro, negro mate, un full grab a todo el vehículo. Si hay estos detalles en el tono, ¿no se acuerdan de un video que hicimos hace un par de semanas de un M4? Que es un tono como dorado, verdoso, amarillento. Vamos a hacer detalles en ese, en ese tono. Y se va a ver bastante, bastante bien. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Pues bueno banda, les quiero explicar rápidamente qué es lo que estamos haciendo ahorita con el Mercedes Clase E. Este, ustedes no les había tocado verlo, ya que no grabamos video cuando, cuando lo forramos. Es un Satin Crump. En esta ocasión, este es un coche que no es de un cliente. Es un coche de uso interno, aquí dentro de la oven, en donde quisimos calar un nuevo material, que es este de aquí, para ver qué tal, qué tal salía. Desgraciadamente, el material no cumplió nuestras expectativas al 100. Creemos que, instalándolo de maneras diferentes, pudiera ser que sí llegue a dar con el ancho que nosotros queremos crecer. Entonces, vamos a tener que remover este material del vehículo y lo vamos a volver a forrar, utilizando una técnica un poquito diferente, a ver qué tal nos va. Sin embargo, y dado que vamos a quitar este vinil y tenemos la basura, antes de hacer eso, vamos a recurrir a sacarle un poquito de jugo, a hacer una locura y ver qué tal nos va. Por lo que los muchachos lo están preparando, lo están empapelando todo y vamos a grafitear el vehículo. Ahorita lo están empapelando, vamos a agarrar latas de los sol, brochas, pintura, etc. y vamos a hacer una locura. La razón por esto, el vinil simple y sencillamente no dio el ancho, entonces, pues hay que aprovecharlo. No se vuelvan locos, piense que mucha gente va a decir, ah, ya le dieron en la madre al coche, bla, 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 bla. Sí, a lo mejor sí se le dio en la madre, pero el vinil ya estaba dado a la madre desde un principio, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es divertirnos un rato, hacer algo nuevo, hacer algo loco. Y acuérdense que es vinil que de todos modos ya se iba a la basura. Entonces, pues echamos ahorita un poquito de creatividad y después de eso, una, dos, tres semanas, quitamos el vinil y volvemos a forrarlo, ¿vale? Entonces, ahí está el Mercedes ya casi listo, ya tenemos aquí los latas de los solistas y vamos a empezar a pegarlo. ¡Suscríbete al canal! Checa nomás esa locura. Si se alcanza a ver bien, más o menos, ya quedó. Pues banda, ayer en la noche nos divertimos bastante grafitiando el Mercedes y quiero enseñarles cómo quedó. Checa nomás. Disculpa que tengo el sol en los ojos, entonces no los puedo ver muy bien, pero denle una checada. Ahorita vamos a poner unas tomas más o menos alrededor del vehículo. Acuérdense que eso es vinil, pintura sobre el vinil, el vinil ya estaba echado a perder. Nada más nos divertimos, así que no se estresen, no vayan a decir que le dimos en la torre ni nada por el estilo. La verdad es que esto simple y sencillamente fue sacarle provecho a algo que ya estaba desaprovechado, por así decirlo. Entonces vamos a ver las tomas. Si les late, comenten. Si no les late, bien por ustedes. Chiquen eso, nos acaba de visitar un Zuru, nada menos y nada menos que con turbo. Güey, es una broma eso, ¿verdad? Ahí está el Zurito, a ver, póngale un poco. Güey, está buenísimo, buenísimo. Lo peor es que agarra como el diablo. Banda, quiero meterle un gol aquí a Glauben Skins. Chequen el skin que acaban de hacer para este iPhone, ¿qué es este? ¿6 o 7? Es un iPhone 6 en un vinil como camo. Está muy padre porque conforme le pega la luz, cambian de color las cositas, lo pueden ver. Está súper chido, acuérdense que para skins, para casi cualquier tipo de gadget, pueden buscar Glauben Skins. Lo vamos a poner aquí abajo y denle like. Y pues bueno, gracias a Dios, ya llegó mucho, mucho más trabajo. De entrada tenemos de este lado la Ranch Rover, vamos a pintar los rines en esa chulada. Por acá tenemos la Ram, un polarizado, nunca queda nada mal. Por acá tenemos el pequeño cohete, Ford Focus RS. Este va a ser un proyecto bastante interesante, ya que vamos a agregar muchos detalles en color cromo dorado. No lo vamos a alcanzar a terminar esta semana, de hecho ni siquiera la próxima semana la fecha de entregas de esta a la siguiente. Así que todavía en el video de la semana siguiente y la siguiente, lo van a volver a ver. Acá tenemos un cliente enfadoso, que gracias a Dios ya se va. Como les encanta. Como les dije, enfadoso. Por acá tenemos otro Mercedes Benz clase A. Este de aquí, ¿se fijan? La fascia ya está bastante, bastante dañada, por lo cual vamos a volver a pintar la fascia. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, el CLA 250. Ese ya lo habían visto. Ah, claro. Tenemos el BMW Serie 3. Ese trae un golpe en la fascia frontal. Vamos a volver a pintar la fascia frontal. Y, pues, han dado todos los proyectos que ya habían visto aquel lado. Ya tenemos mucho, mucho más trabajo. El Mini ya casi queda. Yo creo que el día de mañana ya anda, ya anda quedado terminado. El BMW del P-Push RS también ya casi queda. Ese queda listo ahorita en un ratito más. Tenemos el Corvette en la, en la bahía. Donde se están pintando los, donde se le quitaron los rines que son estos de aquí que están atrás de mí. Y el Corvette está de este lado. Y así. Piñantitas. Tenemos las piezas de la Silverado que ya también se están preparando. Una buena lijadita al fondo de relleno. Muchachos aquí haciendo su magia. Con el Mini Cooper. Creo que tenemos el Mercedes. La conversión del White Body. Para hacerlo tipo Black Series. Gracias a Dios. Bastante, bastante trabajo. Y, pues, a darle. No queda de ato. No. 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 piel con detalles en rojo, la verdad es que se ven súper súper bien, este coche a mí se me hace súper bonito, pero mucha gente les echa carrilla a los CLA en general, y este es un AMG, o sea ya es como el papá de los pollitos, de los CLA, sin embargo mucha gente les echa carrilla a los CLA de que, por ser tracción delantera, que no portan la estrella de Mercedes Benz como deberían, yo estoy en desacuerdo, la verdad es que estos coches me encantan. ¡Hey! 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 ¿Qué onda de atrás de mí? Ya quedó listo el Mercedes Benz CLA. vamos checando que fue lo que le hicimos aquí pueden ver pintura de rines con un detalle en rojo brillante a todo alrededor forramos en negro brillante toda esta piecita de aquí así como el prom de lit para todos los promos de las de las ventanas, forramos los retrovisores en medio tipo fibra de carbono y el resultado final quedó muy muy bien, aquí detrás de mi está el buen magaña haciéndose güey un rato está divirtiéndose nada más y nada menos que con el Mercedes, no, no más Mercedes Benz, que estoy, ya no voy a fumar de eso magaña, perdóname BMW Serie 2, es el que le pusimos el Pain Potential Film y magaña está haciéndole unas franjas de la Serie M ¿Cómo está quedando güey? Muy bien Muy bien Pues banda con eso terminamos el video de resumen semanal acuérdense que si les gusta lo que hacemos aquí en Gladion Grabs si quieren ver más fotos de los trabajos o los trabajos terminados o así que sencillamente nos quieren dar un poquito más de apoyo no olviden de buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram nos encuentra como Gladion Grabs acuérdense de suscribirse también al canal podrán ver más videos de los trabajos que aquí hacemos y pues eso fue todo por esta semana yo soy Miguel Mendoza nos vemos la próxima hasta luego